Hay las que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoro Cuando se me me detiene Llévame siempre a recordar Viéndote bailar en aquel cerro pobre Me guía mil veces te besé Y no lo niego, me cuide Llévame siempre a recordar Te ves tan grande, sabiente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar que ahorita Te cuento siempre Me duele fuerte pensar que ahorita Te cuento ausente Me siento encantada Escuchar cualquier canción bonita Te cuento ausente 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 E me duele fuerte pensar que ahorita Te cuento ausente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.